Pica para mí y para todos mis compas Hola, soy Julián y acabo de cumplir 11 años y voy a quinto C. Me dicen que soy un poco tímido, pero en realidad es que no me gusta hablar mucho. Con quien se hablo mucho es Comati, mi mejor amigo, que vamos juntos a la escuela desde primer grado. Nos gusta jugar a los Legos y hablamos de Minecraft. El otro día la maestra me mandó a buscar un borrador nuevo a la dirección y cuando pasé por el baño de vuelta vi desde afuera dos chicos de séptimo que molestaban a uno de tercero. Ellos me vieron también. Uno se me acercó, me guiñó el ojo y me dijo que me quedara tranquilo y no dijera nada. Shhh, no pasa nada acá. Quedate piola. Vuelve al aula y no digas nada. Yo volví corriendo y no dije nada a nadie. ¿Qué son los secretos para vos? Como que algo que vos te avergüenza y que te rían de vos en la escuela o en la secundaria o nada más. Un secreto es cuando una persona le cuenta algo al otro en el oído y que las personas que están ahí no escuchen. Algunos los que no se guardan en vez te olvidas de decirlos quizás. O también podés tener intimidad y mejor no decirlos. ¿Secretos es algo que alguien te dice que guardes ese secreto y no se lo cuentes a nadie? Algún secreto tipo, le vamos a hacer una fiesta sorpresa de cumpleaños a nuestro papá. Ese secreto se puede guardar. Pero un secreto tipo, un ladrón te dijo que si decías que lo viste robar te iba a encontrar y te iba a castigar. Por decirlo de una manera, eso sí hay que contarlo. Las amenazas se cuentan. Si los malos siempre se cuentan, Dios bueno se guarda. En el recreo salimos a jugar con Mati. Yo me sentía muy incómodo con lo que había pasado, pero no sabía qué hacer con eso. Sentía que le tenía que decir a alguien, pero no sabía cómo ni a quién. Tenía un poco de miedo de contar y que se le agarraran conmigo. Mati se dio cuenta de que algo me pasaba. ¿Te sentís bien? Estás rarísimo. Desde la segunda hora que no hablas nada. Y ahí justo nos cruzamos con Fermín, el nene de tercero que estaba molestando antes. Tenía cara de enojado y cuando pasé por el lado suyo se me quedó mirando fijo. ¿Y a este qué le pasa? Ahí no me aguanté más y le conté Mati. A él le cuento todo. Por eso es mi mejor amigo. Le pedí, por favor, que no dijera nada. Le agarró una bronca con los chicos de séptimo. Los conoce porque su hermano Lucho es compañero de ellos y no se los banca. Mati siempre me acompaña con lo que le pidió, pero esta vez no estuvo de acuerdo con no decir nada. Dijo que tenía que hablar. Así que hicimos un plan. Así no me sentía tan solo. Yo iba a hablar con la vice, que me reconoce y es re buena onda. Mati le avisaba a Lucho, que hablé con sus amigues. Y también dijimos de hablar con algunas del grado. Tal vez a otras chicas les había pasado lo mismo. Si somos muchos, no van a poder hacerte nada, ¿no? Ahí me sentí mejor y no tuve que guardarme nada. ¿Vos creés que hay secretos que no tenemos que guardar? Dica para mí y para todas mis compas es una producción de Radio Takatum y FM La Tribu. Quienes participamos en este proyecto somos... Jacinta, Emi, Ana, Jano, Mina, Vero, Lorenzo, Dina, Viole, Juanaluna, Ema, Catalina, Juana, Cristóbal, Ciro, Diole, Jimena, Don, Ema, Siena, Juan, Santiago, Lola, Manuel, Emiliano, Juana, Gustavo. Realización general y diseño sonoro, Radio Takatum.